Yo voy a... Toma. ¿Estás muchos en el piso? No, tres. ¿Me das un ratito? ¿Para qué? Tú no te has corrido. No, no... No sé, pasa nada. Ya, pero... No, hay que decir que pasa a veces, ¿no? Si estás estresado o si estás muy cansado o... O... ¿Eh? O eso, o... O estás más aquí que aquí. ¿Tú crees? Sí, sí. O sea, eres una persona introvertida. Perfeccionista. Orgullosa, aunque te cueste reconocerlo. Seguro que eres de los que nunca baila siempre con la copa en la mano. Es un buen partido y tienes una buena moto. ¿Vamos a cenar? Que hay un mexicano aquí abajo muy rico. Me encantaría, pero no puedo. Te están esperando en casa. Supongo, no sé. No me pidas el teléfono que te lo doy.